Escúchenla porque la verdad que la pueden conseguir en nuestras redes sociales La verdad si la da un fundillo vallenato Vamos a ver Ha llegado la hora de cantar Hacer la paz y querernos los hermanos Esta guerra no la sigamos más Pues al final todos somos colombianos Sus pibes con la se ha de matar Y poquito a poco nos estamos acabando Pues bueno, sin duda ya no queremos más Hagamos la paz porque estamos esperando Colombia linda, tú eres mi patria Y la vida ciudad de deportistas y mujeres guapas Que no se puede igualar Eres tan dulce como la caña Que tú llegas a la buena aventura Y su maraviento Puerto Internacional Oye, Luis Marzones Y Marcos Portilla ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Y como ya se viene el fin de año Atención Colombia En fin de año no podemos olvidar Lo que en el valle vamos a celebrar La fiesta de cada y patrimonio cultural Que todo el mundo viene a costar Tú lo que quieres es chorar Y esto raya tenemos que visitar Tenemos un buque de seriores de los milagros Se limita y cuenta la cerrada La boca lima, ese gran pan de adiós Para ir a vacacionar Vene papá, se o para lo claro Papá, yo va a brillar El triunfo está en las empresas Los ingenios en el raqueta En el dieciocho o en panera y queso El cual se hizo a levantar Y esto se baila, como en Costa Rica ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Posite! ¡Adiós!